También ahí en Oaxaca ocurrió el asesinato de Román Ruiz Bojorquez, alcalde de Candelaria Lochicha. El homicidio se llevó a cabo esta madrugada en el barrio de San Martín. Estaba en su casa el gobernador del estado, Salomón Jara, confirmó estos hechos, lamentó el deceso y dijo que no habrá impunidad en este asesinato. También esperemos, ¿no?, porque ya van dos alcaldes asesinados en, ¿qué?, menos de 10 días.